Un nuevo reto es una aventura, muchas sorpresas por encontrar, puede ser fácil o muy difícil, hay que intentarlo, te divertirás. En Bim Bam Banda nos encanta el deporte, por eso la pasamos genial con todas las chicas y chicos en la carrera cariño. Te divertirás, te divertirás. Allí vivimos juntos una gran aventura musical, en donde lo más importante era mover el esqueleto y compartir con todos nuestros amigos una mañana única. Muchas sorpresas por encontrar, puede ser fácil o muy difícil, hay que intentarlo, te divertirás. Un nuevo reto es una aventura, muchas sorpresas por encontrar, puede ser fácil o muy difícil, hay que intentarlo, te divertirás. Esperamos verlos en una próxima ocasión. Te divertirás, te divertirás, te divertirás, te divertirás. Y recuerden, brillemos juntos, porque todos somos estrellas, todos somos Bim Bam Banda. Todos somos Bim Bam Banda.